Me castra perderme señores Es super molesto perderse en Minecraft señores Super super molesto También que habíamos empezado Va a tener que suicidar brother Pero estoy caminando en círculos si o si Pero hay que regresar a la casa Que tranza mis amigos, mis camaradas, mis nórdicos Como están señores Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el día de hoy que les vengo a traer señores El día de hoy les vengo a traer el segundo capítulo De la serie de supervivencia nórdica En la 1.14.4 señores Como pueden ver El capítulo pasado nos quedamos aquí Nos quedamos perdidos Nos quedamos perdidos En la En medio de la De la búsqueda del cofre de ayuda Que si lo encontramos pero nos perdimos señores Así es que vamos a A ir a buscar A buscar la casa señores A buscar la casa Miren ahorita estamos en 503.32 A ver que tanto Nos tardamos señores Muy bien Espero a ver si puedo encontrar Ahora si la mendiga casa señores Esperemos muy bien Porque el primer capítulo lo empezamos muy bien Pero Después de tanta falla Lo empezamos muy muy bien señores Pero El haberme perdido fue el que Deshizo todo El rollo señores Muy bien Excelente señores A ver vamos a ver Que hay de Bueno pues podemos venir a esta montaña Y por aquí A ver en que En que En que bioma estamos Mountains Ok Igual Igual estas coordenadas ya las anoté Por si las moscas Por si me mataban Ya este Ya tenía para donde ir Ya sabía para donde ir a recoger mis cosas ¿No? Pero Este Como Como vieron el capítulo anterior señores Espero les haya gustado Si les gustó ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué onda? Hay que seguir con la serie señores Hay que seguir con la serie El capítulo pasado Fuimos muy muy bien Si se preguntan ¿Por qué les estoy diciendo Que si les gustó o no les gustó la serie? Es porque Este capítulo Lo estoy grabando El mismo día señores El mismo día Pero No pasa nada Hombre No pasa nada señores No pasa nada señores Hay que dejar Hay que dejar un capitulillo ahí preparado Por si las moscas ¿No? Porque uno nunca sabe cuánto Cuando le Cuando pueda salir un imprevisto Pero ya tenemos ahí Un capitulillo preparado Para no dejar abandonada La raza señores Ya que es la primera serie Del canal Y no me gustaría Dejarlos abandonados señores No me gustaría Dejarlos abandonados Y espero les Espero les esté gustando La serie señores El primer capítulo Ya saben que siempre hay fallas Entonces Este Pero Aquí andamos señores No nos rajamos Uy 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 Aquí están los caballos Que estaban en el primer capítulo Muy bien Muy muy bien Eso es una buena señal señores Por aquí tiene que estar ya La La basecita Por aquí tiene que estar ya señores Aquí están los caballos Los cerditos Las ovejas Uy caña de caña de azúcar Muy bien Muy bien Muy bien Aquí están los caballos señores Entonces eso quiere decir Que debe estar En esta dirección Porque yo me acuerdo Si aquí está Aquí están los árboles Que tumbé Entonces debe estar por aquí Debe estar por aquí señores Aquí cerca Aquí está la oveja gris Si 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 Ya me estoy acordando Excelente Excelente señores A huevo Ya llegué señores Ya llegué señores Ya llegué Uff Creí que no llegaba señores Creí que no llegaba nunca Creí que no llegaba nunca señores Excelente Déjenme apunto las coordenadas Antes de que otra cosa suceda Porque Ay no Me pasa cada cosa señores A ver Aquí Las coordenadas Las coordenadas De exactamente Este bloque De aquí Casa 81 Z menos 13 Excelente Excelente señores Ya está Ya está Guardadas las coordenadas Ya podemos Ya podemos andar libremente Ya sabemos a dónde regresar Señores Les digo Las coordenadas Que me anoté Ahorita Del punto Donde estaba Era por si me mataban Porque ya ven que El capítulo El capítulo pasado Lo dejé En la noche Y este Y era para Por si me mataban Ya sabía A dónde regresar Encontré Bastantes cosas Encontré Bastante comida Encontré Cuero Caña de azúcar Encontré Bastantitas cosas Señores ¿Qué onda Meja? ¿Qué rollo? ¿Qué? Lo bueno es que Ya estamos de regreso Señores Es bueno estar En casa Otra vez Entonces ¿Qué onda Señores? ¿Nos vamos a Echar la minada ¿O qué? Sí, ¿no? Yo digo que sí Mientras, ¿no? Todo por ir a buscar El mendigo Cofre de ayuda Señores Todo por ir a buscar El maldito Cofre de ayuda Que me dio Un hacha de piedra Pero de todos modos De todos modos Este Me hizo perderme El maldito Asqueroso Uh, muy bien Encontramos carbón Excelente Voy a picar Un poquito más Para Para hacerme Mi piquito De piedra Bueno, me voy a acabar Este Más que nada Primero Me voy a hacer Mi Palita De piedra Se los juro Señores Que creía Que no llegaba Creía Que no Llegaba Señores Quién sabe Hasta dónde Fui a dar De veras Todo por encontrar El mendigo Cofre de ayuda Que no había agarrado El capítulo Pasado Señores Se los juro Que no Se me figuraba Que no llegaba O sea Pónganle Que sí Sí, sí O sea Así es Lo más factible Hubiera sido Que me mataran Y haber regresado Pero Pero no No, no, no Mejor Este Encontrar La casa Señores Encontrar La casa Si les está Gustando La serie Señores Déjenme Su like Déjenme Su comentario Sus sugerencias Lo que quieran Comentarme Ahí Déjenmelo En Aquí abajito En la caja De los comentarios Yo los voy a leer Con gusto Señores Y voy a Acepto Todo tipo De sugerencias Construcciones Este Qué Qué Cosas Quieren Que haga Dónde Quieren Que vaya Qué Granjas Quieren Que Construya Etcétera Etcétera Señores Ustedes Sean Libres De dejarme Su comentario Aquí Abajito Y Yo Los leeré Con gusto Señores Así es Señores Ya se nos dio La noche No hay nadie Cerca Vamos a dormir Vamos a dormir Señores Listo Ya Despertamos Muy bien Ya voy Ya me voy a acabar El pico Ya me lo acabo De una vez Ahí está Ya me lo terminé Muy bien Excelente Vamos a vernos El pico De piedra Señores Aquí tenía El otro pico De madera Bueno No hay pedo No hay Problemas Señores Vamos a agarrar Las antorchitas Por alguna Razón El El cofre De ayuda Estaba Suspendido En el aire No sé Por qué Los bugs Los bugs De minecraft Nunca se van A terminar Señores Nunca Se van A terminar Señores Vamos a ver Si encontramos Hierro Rápido Señores Para Para ir Haciendo Mejores Herramientas Y Haciendo Mejores Cositas A ver si nos Podemos hacer Una armadura Lo más rápido Posible A ver Qué tanto Hierro Podemos Encontrar Señores A ver Qué tan rápido Podemos Encontrar Recursos Necesarios Para Seguir Avanzando Y Seguir Haciendo Más Cosas Señores Cómo La Ven Cómo La Ven Señores Encontramos Granito Y Diorita Ahorita También A ver Si Construimos Algo Si Empezamos A construir La casa Con Estos Materiales O Que Amamos Piedra A ver Qué Qué Rollo Seguir Picando Vamos A ver En qué Capas Estamos Señores 56 Madre Santa Bajo Unas Dos Capas Más Hago Un Pasillito Y Intentaré Bajar Hacia Allá Y Hacia Allá Hay Mucha Grava Qué Pasa Demasiada Grava Qué Está Pasando Nunca Había Visto Tanta Grava Junta Qué Pedo Por qué Tanta Grava Junta Señores Bueno Creo Que Ya Hice El Pasillo Que Necesitaba Entonces Vamos A Bajar Para Acá Demasiada Grava Qué Pedo Listo Señores Listo Vamos A empezar A bajar Para Acá A ver Qué Encontramos Por acá Señores Esperemos Encontrar Algo Algo Bueno Algo Bueno Por acá Algo Buenardo Excelente Y justo Se me rompe El pico Gracias Ay Dios Perdón Justo Cuando encuentro El hierro Se me rompe El pico Gracias Minecraft Gracias Vamos a ser Nosotros Señores Para picar Ese hierro Ese hierro Ese hierro Bueno Nada No me voy a hacer Uno Para qué Quiero Tanto Por lo pronto Ya Me haré Más Cuando tenga Que picar Más Me haré Más picos Cuando tenga Que picar Más Ya Cuando Y vayamos En la Busca De los Buenos Diamantes Señores Señores Excelente Excelente Guau Llegamos Una Pequeña Cuevita Señores Muy bien Espero Que Uy Aléjate 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 Traigo Espada No No Traigo Espada Aléjate Bueno Voy a que explote Pero que no Explote Cerca de mi Uy Güey Me asusté Bueno Bueno Lo bueno es que estamos Encontrando un poquito Más de hierro Eso es bueno 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 Buenardo Buenísimo Excelente Excelente Vamos bien Vamos muy Muy bien Cuanto Hamos de hierro 30 Excelente Excelentísimo Señores Excelente Excelente Después Después del Gran fallo Del capítulo Pasado Ya Ya remendamos Todo el Desmadre Que se hizo Por Por haberme perdido Más hierro Por aquí No Por acá Por abajo Vamos a ir Luminando Poco a poco Aquí hay hierro Arriba Muy bien Ahí hay Grava Uy 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 No Corre 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 Uy Uy No No Frío Es que me siguió Brother No 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 Me ha seguido Hasta ahorita Men Uf Brother 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 La sentí cerca Brother Muy bien Muy bien Vamos a esperar Que salgan los primeros 3 de hierro bueno con el primero ya me hago mi escudito, si tengo madera si tengo madera, muy bien ya me hago mi escudito brother que es lo que me hace falta vamos a guardar la piedra ya vamos a guardar todo todo lo que no viene siendo de la mina ah, el otro cofre es cierto, no me he acordado ahora si me puedo hacer una espadita de hierro excelente excelente brother excelentísimo vamos avanzando rápido señores vamos avanzando bastante rápido bastante rápido mi parecer muy bien nos vamos a poner vamos a poner y vamos a ir así y cuando se nos ponga un esqueleto en frente lo vamos a coser a espadazos pero eso va a ser en el próximo capítulo señores este fue un capítulo más cortito fue un capítulo más cortito pero hubo bastante avance señores yo fui su amigo nórdico 661 señores espero les haya gustado el video si fue así déjenme su like déjenme sus comentarios aquí abajito en la caja de comentarios obviamente piquen al botoncito rojo que dice suscribirse señores y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba un nuevo video vale nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo video señores yo fui nórdico y nos vemos hasta la próxima bye